El caso ha caecido en el año 2012, es la desaparición de una mujer joven, 37, 38 años, que la familia, según constan los registros policiales, recién habría habido, está registrado al menos así es lo que tengo en el expediente, una denuncia por abrigación de paradero en el 2013, más de un año después de su desaparición, de que dejó de frecuentar los lugares habituales. La hace la madre de la muchacha y bueno, ahí arranca la labor policial según nos consta a nosotros. En su momento hubo algunos indagados, entre ellos el individuo que actualmente, con respecto al cual actualmente estamos trabajando, pero bueno, no se encontró mérito suficiente como para profundizar un poco más la labor policial. ¿Por qué la mata la policía? Y el motivo, si es que puede haber un motivo para matar, fue un tema de pedido dinero, según lo que él declara, no era la primera vez que le pedía plata, y fue la cuarta vez y él supuestamente, según dice, no lo toleró en esta oportunidad. Ese sería el motivo. ¿Cuándo comienza la colaboración de Humanidades? El sábado se presentarían en este lugar, la zona va a quedar custodiada, ya está delimitada por científica, se presentarían el sábado, tomarían las primeras muestras del lugar y comenzarían los trabajos de excavación la semana que viene. Pero depende de ellos, son ellos los que van a manejar los tiempos porque, bueno, nos están auxiliando. Gracias. 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 Gracias.